Bienvenidos una vez más, al tétrico Palacio del Sueño. En la serie Project 03, yo soy Hiro, su fotógrafo de lo fantasmal, y tenemos aquí a Rey, justo frente a la misteriosa puerta que nos abrirá un camino más terrorífico aún. Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de Hiro y Clay. Y para no hacer más larga la introducción, veamos qué hay detrás de la misteriosa puerta. El sello con forma de muñeca de papel de la puerta ha desaparecido. ¿Entramos, Rey? ¿Cuál es el misterio que nos espera detrás de esto? ¿Podemos controlar a Rey? Algo me dice que esto no va a ser nada divertido. ¿No podemos ir a otro lado, por aquí? El foco de nuestra cámara está enfocado aquí hacia... ¿No? ¡Ostras! ¿Son las sacerdotisas que nos están esperando o algo? No, esto no me agrada, chavales. Así que vamos a entrar un momento aquí a nuestro... Tenemos unas 13 fotografías del número 61 y unas 90 del 4. Pero, pues nada. Dejemos esto, pero en realidad lo que quiero es aumentarle las capacidades un poco a esto. Porque siento que... Sensibilidad muestra el índice de recarga de la energía espiritual y el alcance de la cámara. No sé si era valor máximo, pero no tengo en realidad más... Vamos a aumentarle aquí. Y por ahora no tenemos nada más que hacer... Que avanzar a nuestro destino. ¿El cual es...? Ah... ¿Juego? ¿Nuestro destino, el cual es...? ¿Despertar? ¿En serio? Oh, vaya, chavales. Uy, suena el teléfono. ¿Quién será? Vayamos a ver... Algo va a ocurrir aquí. Lo que no sé es por qué nos han traído de vuelta... A este punto. ¿Pilla el teléfono, Rain, por favor? ¿Qué rayo? ¿Qué rayo? Ah... Vale... ¿Pillamos la llamada de nuevo? Hola... Esto es Zamakura. ¡Ah! ¿Has vuelto a tener el mismo sueño? Sí... Vaya... Creo que deberíamos volver a esa casa abandonada. Puede que descubramos algo. Revisaré las historias y leyendas locales y traeré todo lo que pueda. ¿Qué pasó en ese palacio? En los libros, viene descrito como un santuario grabado. Puede que, si juntamos toda la información que tenemos, arrojemos un poco de luz sobre el tema. Sí... Bueno... ¿Ajá? ¿Qué tal si vamos a ver qué ha pasado con Miku? Según la protagonista, Ray... Lo que escuchó fueron los gritos de Miku. No, pero aquí está. Eh... Miku... Oh, rayos... Miku, ¿se va a morir o qué? Lamentablemente, todo lo que puedo pensar es el pasado. Como... Hace cuando era un niño. Uh... ¿La pobre está pensando en qué? ¿En su hermano, supongo? ¿Cuando dice su pasado? Lamentablemente, todo lo que puedo pensar es el pasado. Como... Hace cuando era un niño. Ah, vale, creo que no hay más diálogo. Podemos ver que aquí el escritorio está muy ordenado. Todos los libros tratan de cámaras y fotografías. Qué aplicada es. Seguro que se queda estudiando hasta tarde. No, la tía no dice nada más. Pues nada. Ahí te dejo, Miku. Tengo que seguir explorando la casa. Supongo que puedo ir a ver una vez más el cuarto de Yu. Pero esta va a ser una visita muy rápida. Porque volveremos al Palacio del Sueño para ver qué es lo que está ocurriendo. No, no hay nada nuevo aquí. No hay nada nuevo aquí. ¡Ah, no! ¡Espera! En el cajón hay un cuaderno titulado El Palacio del Sueño. Puede que me sea de utilidad. El Palacio del Sueño, la leyenda del Palacio del Sueño. Esta leyenda urbana circulaba entre los profesionales de la psiquiatría. Habla de enfermos de hospitales que desaparecían misteriosamente. Tiene varias fases y evoluciona como si de una enfermedad se tratase. El mismo sueño, el número uno. Los pacientes que posteriormente desaparecen comienzan soñando repentinamente. Perdón, repetidamente con algún familiar o amante fallecido. El sueño del palacio. Después comienzan a soñar con que pasean por un gran palacio nevado y de estilo japonés. Su estructura es confusa, como si se le hubiesen añadido secciones desordenadamente. Al llegar al interior del palacio, el paciente se reúne con el fallecido. Adentrándose en el palacio, el paciente sigue al muerto por el palacio. Todos se encuentran con las mismas escenas y fenómenos. Por ejemplo, escuchar a una nana, ver una procesión mortuoria con máscaras o ser perseguido por una mujer tatuada. Cuatro, alucinando despiertos. Al despertar, el paciente se queja de anomalidades de su cuerpo. Todos tienen los mismos síntomas. Un dolor agudo al despertar y la visión de una mancha azul en su piel, como un tatuaje que se extiende. Cinco, aumento de las horas de sueño. En esta fase, el paciente ve reducida su capacidad de respuesta al mundo exterior. También pasa más y más horas dormido. En términos médicos, es una reacción de defensa al dolor. Es normal cuando un paciente sufre un dolor continuo. Seis desapariciones. Tras uno o dos meses después de la fase inicial, el paciente desaparece. Aunque más bien se dice que se desvanece, dejando únicamente una marca negra de hollín. Esta es la leyenda urbana del palacio del sueño, pero la leyenda popular es más novelesca e incluye los siguientes elementos. Uno, tras la primera pesadilla se siente un fuerte vínculo con el fallecido. Dos, si se sigue al muerto en el sueño, no se puede regresar. Tres, si el paciente sueña con un amante o amigo, éste le invitará a dormirse. Así comienza la enfermedad. Cuatro, en el interior del palacio está el mundo de los muertos, en el que es posible reunirse con los difuntos. El cuaderno de leyendas urbanas sobre el palacio del sueño se ha añadido a archivos. Si sigues a los muertos, no podrás regresar. Incluso si hubiese sabido eso yo. Si hubiese seguido a Yu, ¿verdad? Pues nada, ya es que estamos equipados con el conocimiento. Es hora de volver al palacio del sueño. No tenemos más alternativa que seguir adelante. Continuar la travesía que nos llevará al camino de la locura o a reunirnos con nuestros seres queridos muertos. La pregunta es, ¿qué ocurrirá primero? Muajajajaja Venga, es hora de dormir, rey. Vemos otra vez más el palacio del sueño. Parece que es la Mesa de los Sacrificios de los Buda. ¿Será que no nos van a dejar pasar más allá? ¡Ostras! Si somos hora 10, el desgarro del alma. Hemos vuelto a ser Kay. Vale, somos Kay. Sí, esta fantasma apareció aquí en... En nuestro recuerdo. Ah, aquí hay algo, venga. La luz se refleja sobre algo. Mmm, hierba medicinal. Un bello té. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Espera, ¿será que podemos ir, no? ¿O será que tenemos que atacarla? Algo me dice que nuestro objetivo es atacarla. Bueno, que no pasa nada si morimos. Pero es muy curioso que haya cambiado la... La distribución de la habitación. No pasa nada si morimos. Oh, se desaparece. ¿Dónde está fantasmita? ¿Dónde está fantasmita? ¿O si solo es una pelea opcional? El espejo del soporte está hecho añicos. Y el suelo está lleno de fragmentos de cristal. El cajón está cerrado con llave. Hay una pequeña cerradura con un símbolo de acebo. Seguramente tendremos que matar al fantasma. Tendremos que hacerle daño así porque la cámara de este tío no es muy poderosa. ¡Uy! ¡No me des un beso, chavala! Solo busco a mi sobrina. ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Esa no cuenta! No me fastidie. Si se la tomé justo en el rostro. Vale, vale. Que si me toma otra vez voy a... A perder. Creo que tengo una piedra espejo. Ya perdí una en el episodio pasado y no tengo ganas. ¡Ostras! Me lanzó algo Ahí está ¿Dónde está? No la veo Odio estos combates así ¿Qué tal si te parece, papá? Tómate la foto, en serio Me está atacando y no sé de dónde ¿Por qué no te me acercas como antes? Venga Venga Venga, fantasma En serio Menos mal que nuestro amigo aquí, Key, resiste No sé qué se me hizo No sé qué se me hizo No lo pude detener No lo pude detener No lo pude detener No lo pude detener Ahí está Ahí está En serio, muerte una vez Me está tocando un poco Me está tocando un poco aquí Lo huevo, fantasma Ya me estoy cansando de esta pelea De verdad Al final No quería gastar todas mis hierbas Pero La tía no hace más que moverse Y no atacarme como al principio Y no atacarme como al principio Y no atacarme como al principio No, muévete En serio, muerte una vez Gracias Hay algo brillante en el suelo Donde estaba el fantasma Por supuesto La llave de Clavel Un símbolo de un Clavel Está grabado en la llave Pero esto es Acebo No No Clavel Así que esta llave No me sirve para esto Me sirve para otra cosa Pero me imaginé Que el fantasma guardaba algo Porque la vimos en la visión El problema es que La puerta está sellada herméticamente ¿A qué lugar podemos ir? Tenemos una nueva llave Por lo menos Pero Ahora saber a qué llave Pertenece esto Perdón ¿A qué puerta Pertenece esto? Eh, recuerdo que por aquí Había algo ¿Sí? ¿Esto será? La puerta lateral Está cerrada con llave En el candado Ahí grabado un Clavel Ah, esta misteriosa puerta Abriste el candado Con la llave del Clavel Pues venga Entremos ¿Qué vamos a hacer? La luz se refleja sobre algo Uh, una piedra espejo Gracias Pero Al final no la necesito Tenemos la foto aquí del pozo La foto ha capturado La imagen de algo No creo que solo ese sea nuestro objetivo Pero no hay nada más aquí Oh, sí Eh, vale Supongo que tendremos que ir A la puerta también Así que vayamos a explorar A ver si La puerta está abierta Para nuestro amigo ¿Ok? Hola señorita fantasma La llama azul está encendida Así que es buena idea Guardarse ¿Será que en esta última sección Todos nuestros personajes Se van a A encontrar En el mismo lugar? ¿Puedo entrar a este lugar? Sí ¿Cómo entra con Key? Me parece que ese era el objetivo Pero entonces ¿Qué función tenía Lo de tomar la foto del pozo? ¿Qué es esto? El aire es tan Espeso Es como un miasma Noto algo muy extraño El aire que me rodea Lo que está encerrado En el palacio del sueño Lo que está Al otro lado de la grieta ¿Qué es lo que habrá Aquí dentro? Tengo que hacer algo Con este miasma La explicación De la luz Purificadora Se ha añadido Archivos ¿Luz purificadora? A ver Veamos los archivos Un viejo libro De la biblioteca Dijo luz purificadora Dijo luz purificadora Entonces ya gemelas Pasaporte quemado ¿Será este? No Luz purificadora Luz purificadora El mundo espiritual Pariente desaparecido Muñeca ensartada Rituales Leyenda de la canción Copia del tabú Doncella sacrificio Diario gris Diario azul Tomo de morilla Ah, tiene que estar aquí En algún lugar Diario quemado Carta de key Letra temblorosa Palacio del sueño Cuaderno rojo Operaciones básicas Aquí está Luz purificadora Si entras en un estado Miasmático Los colores se volverán monocromáticos Te perseguirá un mayor número de fantasmas peligrosos Si consigues la luz purificadora Volverás a la normalidad Mientras se mantenga encendida Busca las luces purificadoras Que hay repartidas por toda la mansión Para recargar tu luz No podrás llevar más de una luz a la vez Si vuelves al mundo real La luz Se repondrá por completo Conclusión No tenemos luz Así que Sí, por lo que he dicho Yo creo que necesitamos encontrar una luz ¡Ostras! ¿Es que se quedó tan bien aquí afuera? No, entonces vamos a explorar primero adentro A ver qué tal Perdonen, perdonen mi indecisión Es que pensaba que si salía Iba a Iba a reponerse Las columnas del edificio están dobladas Y el tejado se ha hundido Es como si el edificio hubiese usado Como una pila de ablusión Antes de que se viniera abajo Aquí veo algo azul ¿Algo en el suelo? Medicina herbal No Pensé que era la luz A ver, a ver Al final es que no estoy seguro Que es lo que tengo que hacer Se supone que en teoría debería buscar Hay un estanque en la parte interior del jardín Se oye el murmullo del agua En el espacio abierto Que rodea el santuario Puede que este estanque Este conectado a otro Eh, hay una luz azul A lo mejor por ¿Qué significa la luz azul? Tiene que haber algo por aquí Ahí está La foto ha capturado la imagen de algo De hecho no debería estar utilizando esta Para esto Ese rollo de película Vamos a ver que hay El otro lado Que curiosamente este lugar No lo pudimos explorar previamente Con Rey No nos dejaron ¿No? Una gran lápida de piedra Rodeada por una valla Quizás antes tenía una inscripción Pero ahora no se puede leer Nada de lo que pone ¿En serio no hay una bendita lujo aquí? ¿Que podemos pillar? ¿Esto es obligatorio? La puerta del edificio Con aspecto de almacén Está cerrada Con una barra Gruesa ¿Has quitado la barra? Vale, soy super pro Oh, vale Ya sé donde estoy Esto conecta con el otro lugar En el que estaba Kay Previamente ¿Si se acuerdan? Este es el lugar Donde hay como unas escaleras Allá arriba Pequeña Ven acá Y dejó caer algo Veamos que Hay algo en el suelo Uh, la llave Catalina Hay un símbolo De rueda Catalina Grabado en una piedra Litográfica redonda Quizás la dejó caer La silueta del segundo piso Ah, ya sé Esto nos debe dar acceso Al otro lugar Que teníamos aquí Prohibido Ah, no Perdón ¿Es aquí? La mariposa carmesí Síguela Ah, hola pequeñines Ostras Y sigo gastando Las fotografías De combate Que sepa esto Oh, rayo No, 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 no Suéltame 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 Es la tienda de tatuaje Oye JK Oh, vaya Hemos sobrevivido Por los pelos Pues nada Nos tomaremos Nuestras dos hierbas Medicinales Creo que intentaremos Ir a esta puerta Ah, sí Cierto Aquí era donde estaba Aquí era donde estaba Justamente el lugar A donde tenía Que poner la piedra Hay un tío Creepy aquí No me dan nada No me dan nada Esta vez Como algo Para recargar No Pues nada Utilicemos nuestra piedra Y sigamos adelante El pedestal Ha incrustado Una rueda Catalina Cinco Movimiento Vaya Chaval Así que este Aquí arriba Va a quedar rojo No No va a quedar rojo Porque rueda En la otra dirección Va a quedar Amarillo El rojo Va a quedar abajo Ese queda amarillo Este tiene que quedar azul Y este de aquí abajo Tiene que quedar rojo Se ha oído un ruido De un ser rojo Abriéndose Se escucha algo Pero no veo nada Bueno También estoy aquí Más interesado Hay muchos libros Apilados en las estanterías Me fijo en uno Que lleva inscrita La palabra Pérdida Tomo de pérdida Terminando el ritual De la sacerdotisa Tatuada La puerta De la otra orilla Debe abrirse Con el espejo Que refleja su dolor El espejo De la perdida Que refleja el dolor Debe colocarse En el santuario De la perdida Ella debe romper El espejo Con sus manos Y deshacerse De su amor La sacerdotisa Tatuada Se desprende De su amor Y entra En el pasillo final En dirección Al abismo Allí Ella será ocultada En la cámara De las agujas Y dormirá Eternamente Venga No espera Que quiero terminar Revisar aquí abajo Chaval Muchos de los libros Muchos de los lomos De los libros Están borrosos Pero hay uno Claramente elegible Purificación Dice Parece escrito Con una tinta Distinta al resto Luz purificadora Al abrirse El pasillo final La grieta Se llena Con una miasma La oscuridad Del miasma Sumerge al mundo De una noche eterna En esta noche eterna Las almas De los vivos Resplandecen Vivamente Atrayendo Toda clase De cosas Innombrables Usa la luz Purificadora Para iluminar La oscuridad La llama azul Parpadea débilmente En la oscuridad Y purifica El miasma Y aquí Estos libros Parecen bastante Dañados He cogido uno Y lo he ojeado Pero las letras Están borrosas No entiendo Nada Yo creo que es arriba Lo que tenemos que ir Por el sonido Yo creo que es arriba Porque abajo Se supone Que es de donde venimos Así que finalmente Subamos a ver Venga Tú puedes Cambio de cámara ¿Por qué me apuntan A este lado? Venga pequeña La foto ha capturado La imagen de algo Luz purificadora Hay algo en el paño Que está extendido Sobre el suelo Parece una vela Esto se supone Que debería ayudar A limpiar El miasma Oh sí Muchas gracias La luz Se refleja Sobre algo Uh Película 90 Al final La pequeña Habrá algo Más abajo No seguimos avanzando Solo quiero dar Una vista rápida A ver si se ilumina Alguna cosa más Que podamos pillar Parece en realidad Que no Es que siempre Los ítems Son necesarios Y además Como me he terminado Comiendo todas Las Hierbas medicinales Tenía la esperanza De que encontrara A lo mejor Algún otro ítem De curación Perfecto Hola ¿Quién eres tú? ¿Y por qué sigo Utilizando esta foto Para tomar Imágenes como esa? Al otro lado Puedo ver El tejado De un edificio Con aspecto De santuario Está un poco lejos Pero la altura No me importa Creo que podría Llegar de un salto Ahm ¿Estás seguro Tío? ¿Quieres saltar Al siguiente tejado? Pues venga Si tú eres loco Ostras Que mola Sé que es para allá Pero de este lado No estoy seguro Si hay algo Bueno, nada No creo Se puede Bueno, también se puede Explorar así Más rápido No, no hay nada Necesito un punto De guardado Con urgencia Vale A lo mejor Estaba abajo El fantasma O lo que sea Que me estaba amenazando No, Bella Por favor No me dejes mal Sobre todo Que necesito Un punto guardado Una cómoda Polvorienta Para guardar Medicinas He mirado En algunos cajones Pero su contenido Medicinas Y otras cosas Están totalmente Podridos Y negros Vale Aquí Entre los libros Hay un rollo De película Un rollo De película Abismo En la gastada Etiqueta pone Abismo Quizás puede haber Esta película En el proyector Si, si Quizás Hay algo Parece que hay algo Adentro Película 90 Oh, rayos Chavales Nos están dando Un montón De película 90 Un baúl Impresionante Hecho de madera De paulownia En su interior Hay unos kimonos Viejos Pero supongo Que si nos van A hacer enfrentar Algo Nos salvarán Antes Digo yo No lo sé Ah, es abajo A lo mejor Lo que no me gusta Es que hay muchas cosas Por ahí Ah, si tengo que caminar Por aquí Por la viga No, venga Por aquí ¿Qué hay? No, por allá Que hay un ítem Y parece que este vídeo Va a ser un poco más largo De lo de costumbre Algo está reflejado Sobre la luz Oh, una piedra espejo Sí No, vamos a enfrentar Algo interesante aquí Nos están dando Hasta una piedra espejo Nueva Tengo un mal Presentimiento ¿Se lo dice un tío A una niña? Que fuera de empalar A sacerdotisa Yo creo que es por aquí Lo que pasa es que no estoy Uy Ahí hay algo Uh, otra luz purificadora ¿Quieres cogerla? Sí, por favor Pensé que podía fotografiar O algo Pero bueno Eh, por aquí no hay nada Así que tiene que ser por aquí Yo solo estoy de paso No me vean, fantasma Quiero tomar eso de allá Camina con cuidado Que no te vayas a caer ¡Eh, buen suelo! Gracias Este es un ítem de curación Que necesitaba Ahora tengo dos curas Completas Además de De mi piedra espejo Así que podré sobrevivir A una batalla Si se me presenta ¿Me dejan salvar al menos? Estoy muy tenso Solo porque no tengo un save Estoy sumamente tenso Porque no me he podido guardar Una poderosa fuerza Ha sellado la puerta A la salida Pues nada, chavales Mejor vamos preparando aquí Nuestra cámara Para una posible lucha Solo tengo tres fotos Sobre la plataforma Hay una tela clavada Con alfileres Hay un cuerpo Debajo de la tela Hay un libro antiguo Sobre el bracero Del altar El lomo pone Alma perforada Quizás se refiere A una ceremonia Que se celebraba aquí Si el sentimiento De pérdida De los que han cruzado Al otro lado Comienza a filtrarse En sus sueños Graves problemas Llegarán a este mundo Este sentimiento Debe grabarse En la sacerdotisa En forma de tatuaje Por medio del rito Del alma perforada La sacerdotisa Tatuada Que lleve grabado El dolor Deberá soportar Dicho dolor En su sueño Y así Calmar los problemas De este mundo Vale Muchas gracias Oh El espejo En el altar Hay varios Braceros Y otros objetos Típicos De los rituales Esotéricos Budistas En el centro Hay un pedestal En el que hay Una especie De placa redonda En ella Hay una pequeña inscripción Ofrece el sacrificio En sacrificio El espejo Grabado Con el acebo De la sacerdotisa Puede que pueda Colocarse Algo en ese pedestal No Ostras Y además Dos de ellos Venga Estoy intentando Por lo menos Sacar algo De De vida De los fantasmas Pero Pero No 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 Alejense De mi Corazón Corazón Venga Maté a una No Una de ellas Se echó Atrás No No Me pillaron La otra Suéltame Suéltame Soy muy joven Para morir Solo tengo Una sobrina Solo tengo una sobrina Si el problema Es que una me pilla Mientras una me distrae A la otra Me pilla No 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 tenía Película No me di cuenta Por lo menos El juego es justo Y si Me pilló Un fantasma Uy Espera Tendré que usar Esta Detesto Que la cámara De Kay Sea Un asco La maté a las dos O una sola Eso se vio Super raro Uy No Desperdicé Una fotografía De la 90 Ostras Eso fue muy Muy creepy Ven acá Fantasma Ya Tú también Estás muerto Mejor Porque la vela Ya se me estaba Acabando Puedo Por favor Si no es mucha Molestia Pillar lo que sea Necesario Y Tendré que usar La película Más débil Pero bueno Intento abrir Las cortinas Pero está muy apretada Si no hay forma De moverlas Tras las cortinas Parece que hay Una cama de piedra En el otro extremo Veo una puerta Que lleva al interior Del santuario ¿Puedo? Si no es mucha Molestia No No me lo puedo Llevar todavía ¿Puedo irme Si no es mucha Molestia Y guardarme? Ha desaparecido La fuerza Que cerraba La puerta La puerta Juego por favor Oh vaya Eso era Lo que estaba Detrás de la puerta Es muy curioso Que Reyes Despierte De los sueños De los demás Pero bueno La cámara oscura Tiene un carrete Antiguo Muchas gracias Por el carrete Ahora Si me permite Puedo guardarme Parece que hemos Entrado Muy pronto En la recta Final del juego Bueno no estoy seguro Si es la recta Final del juego Si soy franco Pensé que la anterior Era la recta Final del juego Pero estamos intentando Descifrar todo el misterio Ve aquí Rey Posa aquí Gracias Y Finalmente Estamos desvelando Los misterios Del palacio Del sueño La pregunta es ¿Cuánto más pesadilla Nos quedará Por ver? Acompáñenme En el próximo video De Project 03 Y lo averiguaremos Juntos Gracias Por estar aquí En este Vídeo Muy especial Y espeluznante Gracias por sus comentarios Sus pulveras arribas Y su apoyo Se despide de ustedes Giro Su cazador de fantasmas Y hasta la próxima Fotografía Mátane Film K Mátane Click affecting Mátane Mátane Gracias.